No tengo nada que ofrecerte, no encuentro en mí que presentar. Estoy con las manos vacías, después de tanto caminar, la flor me muestra su color, porque se llame, canta una canción, el niño tiene una sonrisa, y yo no tengo ni un clamor, no tengo nada que ofrecerte, y yo no tengo nada que ofrecerte, no encuentro en mí que presentar. Estoy con las manos vacías, después de tanto caminar, la flor me muestra su color, que se llame, canta una canción, el niño tiene una sonrisa, y yo no tengo ni un clamor. Estoy con las manos vacías, Señor, tú vendrás a llenar. Estoy con las manos vacías, Señor, tú vendrás a llenar.